Saludos Puerto Rico, te habla Jusbert Muñoz de Magic Auto Corp desde Ponce, 787-473-2294. Te tengo una unidad bien económica en mantenimiento, mega económica en combustible, duradera y segura y en un presupuesto mega económico. Aquí tienes un Kia Rio, año 2021, motor 1.6 litros, 4 cilindros, 4 gomas nuevas, 38,000 millas, aros de aluminio. Mira, tiene hasta los seguros en los aros, frenos de disco en la parte posterior. En el futuro, si tienes, en verdad, cuando tengas que instalarle 4 gomas nuevas, te garantizo que por menos de 300 dólares le instalas 4 gomas nuevas. Estas son 4 Good Year nuevecitas que le instalamos aquí en Magic Auto. Mira, cristales eléctricos, seguros eléctricos, alfombras originales, mira el asiento, la lona, una lona mega resistente, radio Tosh, cámara de reversa, voice command. Mira, mira el área de pasajeros, mega amplia, el espacio de piernas, observa la parte posterior, Kia Rio, año 2021, mira el baúl, observa su goma repuesto, sus equipos, el gato, ya entró a servicio, aceite, filtro, todos sus químicos al día. Como te dije, en Magic trabajamos con todos los bancos, cooperativas locales y federales. Nos esmeramos en certificar todas nuestras unidades. Nos esmeramos en buscarte la mayor calidad y con estos cortos videos lo que quiero es que usted esté en vivo apreciándolo. Aquí está el motor, 1.6 litros, 4 cilindros, mega fácil de mantener, mega económico en combustible y listo. Para que usted y su familia lo disfruten por muchos años. Recuerda, en Puerto Rico no hay distancias largas si buscas calidad. La calidad se ve, te habla Jules Ver Muñoz de Magic Auto. 787-473-2294. Estoy para servirte.